Estamos aquí, como veis, en el día de hoy para presentar tanto a Eric Yirka como a Iván Martín. Empezamos por la derecha por Eric, un jugador que durante todo el año le hemos visto. Primero en la Liga Serbia, en Radniki, jugando, y luego después la segunda vuelta en la Liga Polaca. Un futbolista con mucha potencia, jugador sobre todo de banda derecha, unas condiciones físicas que nos pueden aportar lo suficiente y cubrir quizás ciertas carencias que pudimos tener el año pasado en el capítulo físico. Ya le pudisteis ver fundamentalmente en el día de ayer en Anduba, donde ya por fin debutaron ambos jugadores. Y bueno, esperamos ver que nos pueda aportar muchas cosas. Sabéis que viene en principio un año cedido por Estrella Roja con una opción de compra. Y bueno, estamos la verdad que ilusionados, con ganas de verle jugar. Y sí que me gustaría pediros tanto a vosotros como sobre todo también a la gente, bueno, pues el tiempo suficiente como para que se adapte el futbolista tanto a la vida, al día a día cotidiano como al propio fútbol español. Porque bueno, está claro que no es fácil, aunque ahora comprobaréis cuando hable que él está haciendo todo lo posible por adaptarse, por comprender bien el idioma y por estar con los propios compañeros en el día a día. Y luego aquí a mi izquierda, bueno, pues Iván Martín, que quizás por esta zona se le conozca más porque nació en Bilbao, porque es el perfil de futbolista de esos que hay por España que podría tener el mercado del Atleti de Bilbao. Pero bueno, realmente es un futbolista que lleva toda su carrera, como quien dice, en la cantera de Villarreal. Un futbolista que hemos también visto pues varias veces, tanto en directo como en vídeo y creemos que nos va a aportar, bueno, pues ese talento individual, esa calidad técnica que siempre es necesaria para muchos momentos del partido y sobre todo, bueno, pues para ser protagonistas lo máximo posible, ¿no? Entonces estamos encantados tanto de una adquisición como de la otra. En el caso de Iván, insisto, bueno, yo creo que es un futbolista joven, que le tenemos que también ayudar a este primer paso que va a dar el fútbol profesional, pero estoy convencido que desde luego nos va a dar tardes de gloria con la camiseta rojilla, porque desde luego que sus condiciones son bárbaras. Como hacíamos en el día de ayer, si os parece, empezamos un poco por la derecha, por el primero de los dos en llegar, que es Eric. Lo pongo a vuestra disposición y lo que os decía, digo, él intenta poco a poco aprender, pero bueno, necesitará la traducción de Diego y vamos a intentar entre todos entender bien. El fútbol en español, creo que es uno de los mejores jugadores del mundo, y cada vez que hablo con mi manager, hablo con España y ahora estoy aquí y estoy muy feliz. Mi experiencia con esta temporada, estoy ayudando por el equipo, por los jugadores, y jugando los mejores jugadores de esta temporada. Porque Miranda es el primer lugar con mi manager, y hablamos con mi manager en este club, creo que este club tiene jóvenes jugadores, preferir jugar jóvenes jugadores, y esto es una buena opinión para mí, y yo me elegí con esta opción y estoy muy feliz que estoy aquí. En este club, prefiero mucho rápido jugadores, y directamente con el gol, y prefiero me, porque estoy más rápido jugadores, y directamente con el gol. En el gol, en el gol. En la adaptación me ayudó mucho Carlos, mi amigo, pero los otros jugadores me ayudaron. Ok, nadie habla con inglés, pero estudié poco a poco a poco a hablar español. Sí, por mi nominación, estoy muy feliz, y ahora estoy esperando por los primeros 20 jugadores, y ahora estoy trabajando lo más difícil para esto. En la Slovakia es una liga muy fuerte y muy extraña, y en la Polonia lo mismo. Y aquí hay un poco de tácticas, y un poco más... un poco más... un buen jugador con el gol. ¿Sabes? Mantener el gol, cambiar el lado. Y esto es un poco diferente con otros países. Sí, estuve jugando el año antes de que él viniese aquí, estuve jugando con él, y la verdad que le llamé para ver cómo era esta ciudad, y cómo era el club y todo, y la verdad que solo tuvo palabras bonitas hacia esto. Hombre, siempre depende del partido, depende de lo que requiera el partido, pues me gusta más jugar en una posición o en otra. Pero hasta ahora, donde me ha puesto es en medio campo, y la verdad que ahí me encuentro en medio agosto, porque es donde más participo, con balón sobre todo. Hombre, pues obtuve la llamada de Chema, y la verdad que me hizo mucha ilusión que un club de segunda división se interesara por mí. Y la verdad que no tardé mucho en pensármelo, porque es un buen club para venir a crecer como futbolista. Bueno, la verdad que estos dos primeros amistosos están siendo difíciles, debido a la plantilla corta que tenemos aún. Pero bueno, lo pongo que he visto de los jugadores que somos, que son jugadores de mucha calidad, y espero que lo que llegue sea mejor aún. Hombre, la verdad que esta temporada es diferente, y me hubiera gustado poder venir aquí y ver la afición, que por lo que he podido ver es muy familiar y apoya mucho al club. Pero bueno, espero que mínimo sea como el año pasado, que llegaron a semifinales de Copa del Rey y poder hacer un muy buen año en Liga. Bueno, yo afronto esta temporada con esa motivación, que me sirva para poder dar el salto al primer equipo, ya que ahí en Villarreal están trayendo jugadores de mucha calidad y cada año es más difícil entrar en esa plantilla. Bueno, pues veo que no va a ser ni punto de comparación con segunda B, veo que va a ser un año que eso, que ningún equipo va a ser ni superior ni inferior a ti, que es una categoría que puedes quedar tanto arriba como abajo, y nada, y esperemos que estemos ahí lo más arriba posible. No, todavía no he podido hablar con él, pero bueno, yo creo que querrá de mí lo que he venido haciendo hasta ahora, que algo tendré que haber hecho bien para haber podido llegar hasta aquí. Bueno, creo que es evidente que este mercado es distinto no para Almirandés, sino para todos los equipos. De hecho, por las circunstancias creo que seremos, probablemente no tengo el dato, pero seremos el equipo que más ha fichado seguro de primera y segunda división, dada la escasez de jugadores que había con contrato. Y bueno, es más de lo mismo de lo que os vengo contando, sobre todo el año pasado, que estábamos en segunda división. Al final, los pasos que tenemos que dar son cortos, pero seguros, y no es fácil porque está todo excesivamente parado y no es que ahora mismo sobre el dinero, y hay que pensar muy mucho cada una de las operaciones. A ver, el tema de la pandemia trae como consecuencia parte de lo económico, trae lo más importante, que es el tema de salud. Entonces, lógicamente, aquí tenemos dos personas que están con mascarillas, tenemos que tener la máxima atención y el máximo cuidado posible todo el mundo, pues en la propia instalación, pero también fuera de la instalación, en las 24 horas continuamente, porque ese riesgo nos va a impedir poder competir con mejores o peores jugadores. Dicho lo cual, pues respondo a tu pregunta, que está claro que esos equipos que tienen cinco o seis futbolistas ahora mismo compositivos, pues les está impidiendo hacer una pretemporada como Dios manda, y bueno, desde luego, pues las decisiones que tengan que tomar esos clubes será probablemente mucho más a última hora. Y si se da el caso y nosotros queremos a algún jugador de esa plantilla, pues tendremos que tomar la decisión de esperarnos hasta última hora, algo que no se me da mal del todo, o bueno, o decidirnos por otros futbolistas. Bueno, la situación cuando traes un jugador extracomunitario, como es el caso del Etic, aunque luego puede convertirse en comunitario B a nivel federativo, bueno, pues requiere de unos trámites burocráticos, tanto en España como en Sarajevo en este caso, y como os podéis imaginar, estamos hablando otra vez de la pandemia, ¿no? Al final todo se retrasa porque ahora mismo no se lleva al mismo ritmo, ¿no? Te iba a decir ritmo de competición ni ritmo de actuaciones en la embajada, en la subdelegación de gobierno, en los diferentes lugares donde tenemos que tramitar, donde nos tienen que dar citaciones, y bueno, yo creo que si Dios quiere, pues la semana que viene tendremos por aquí ya al futbolista, que dicho sea de paso, está como loco por venir y, bueno, pues por conocer a los compañeros y trabajar con el cuerpo técnico. Bueno, a ver, a mí como director deportivo, cuando llevo el ritmo que llevo a la hora de configurar la plantilla, lo que más me preocupa en los primeros partidos, fundamentalmente, es que no haya lesiones, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que hoy ya se ha hecho una resonancia magnética Carlos Julio por la lesión de ayer, pues eso es lo peor que me trae estas dos semanas de trabajo, ¿no? Que no tiene que ver con la acumulación de esfuerzos, pero sí que es verdad que es lo que más me preocupa, ¿no? Porque es verdad que los jugadores exponen a mayor minutaje del adecuado en el comienzo. A partir de ahí, bueno, lo hablaba ahora con Iván, ¿no? Creo que la plantilla se va configurando poco a poco, tenemos el tema de que para incorporarse los futbolistas se necesitan dos PCR negativos, con lo cual también dificulta la llegada, pero creo que no han desentonado los nuevos, que es difícil ir armando equipo para el cuerpo técnico, pero la verdad que hasta el momento, bueno, pues han sido dos pruebas exigentes, porque son dos equipos de primera división, porque son dos equipos muy exigentes en lo físico, en las disputas, en los duelos, pero bueno, nos queda la mitad de la pretemporada para ir haciendo camino y para llegar lo mejor posible al comienzo de Liga. Bueno, a ver cómo te respondo a la pregunta, no tan individual como Odey. O sea, Odey si no está aquí es porque no quiere, igual que ha habido otros futbolistas. Simplemente creo que estamos en un mundo en el que parece que aparte de presentar a los nuevos fichajes tenemos que hacer casi notificaciones de las propuestas, de las aspiraciones nuestras y demás. Odey es el, creo que os lo he llegado a decir, en las ruedas de prensa, el único jugador antes de acabar la competición que tuvo una propuesta económica del club, junto a Sergio y junto a Andoni Rahola, fue los únicos movimientos que hicimos como dirección deportiva sin saber si Andoni iba a ser o no el entrenador. El año ha sido lo suficientemente bueno como estamos viendo para todos, que casi todos los futbolistas, los titulares, se han ido colocando en equipos bien de primera división o en equipos top de segunda y en el caso de Odey, bueno, pues a estas alturas lo que está es esperando una propuesta que le valga o que le parezca mejor que la que tenía de Miranda.